en el cual se desarrollaron tres productos. Uno es la guía que tiene en sus manos acá la compañera directora departamental. Otro de los productos es el listado de trabajos peligrosos que por resolución 3344-2017 de INAHU se aprobó y es el que está vigente. Y el tercer producto es la confección de una encuesta para poder hacer una nueva medición comparable con las anteriores sobre trabajo infantil específicamente. ¿Y hoy qué números tenemos? ¿Cuál es la base que tenemos hoy antes de empezar con esa nueva medición? Es la única medición que tenemos de la encuesta anterior del INE y estamos hablando de arriba de 90.000 niños de entre 5 y 17 años trabajando. Trabajando en todos los lugares, formales, no formales, visibles, invisibles. O sea, es transversal, digamos. Ese es el número que arroja la última medición. ¿Y en qué rubros conocemos? ¿En qué rubros? Más allá de que algunos probablemente son conocidos por lo que tú mencionabas y otros no sabemos. Y depende de si están formalizados o no. En los lugares formalizados, industria, comercio, servicios, trabajo rural. Y el más invisibilizado es el trabajo doméstico, el que se da dentro de los hogares de niños y adolescentes que, por ejemplo, cuidan a sus hermanos durante todo el día, se encargan de las tareas del hogar, etc. Cuando hablamos, además de trabajo infantil formalizado, seguramente a alguien le hace ruido. Bueno, pero entonces hay trabajo infantil formalizado. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ese aspecto? Vamos a separar, porque los organismos internacionales consideran niños a las personas de hasta 18 años. El Código de la Niñez y Adolescencia considera niños hasta 13 años y adolescentes a partir de 13. El trabajo en Uruguay está autorizado por ley a partir de los 15 años. Por debajo de 15 años, nosotros dentro de la Inspección de Trabajo consideramos que es trabajo infantil y está prohibido por ley, a no ser que surjan excepciones que únicamente las autoriza el directorio de INAHU. Entre 13 y 15 años para trabajos ligeros. A ver, y un ejemplo de esa excepción, porque a veces uno va por la calle y ve, bueno, este adolescente, este niño casi adolescente, estará autorizado para hacer ese trabajo. ¿Qué es lo que podemos ver y o denunciar en su defecto? Son excepciones que se estudian caso a caso, siempre considerando el interés superior del niño. Y son casos puntuales, por ejemplo, de chicos que por una situación abandonaron el sistema educativo o han tenido problemas con drogas y se están recuperando. Y entonces en ese momento lo mejor es que realicen una actividad laboral, que hagan otra cosa. También se nos ha dado en cooperativas de ayuda mutua, donde el único integrante de la familia que puede aportar horas es ese menor de 14 años. Y a pesar de que está autorizado ese trabajo a partir de los 16, en situaciones puntuales se otorga con un seguimiento de la inspección. Por supuesto que si la inspección va y entiende que eso es perjudicial, ese permiso se retira. El resto de los permisos son para mayores de 15 años. Hasta aquí hablamos de todo lo legal. Ahora vamos a entrar en el otro terreno, en el complicado, y en el que seguramente tiene algo que ver con la actividad que se está realizando en esta jornada. Sí, nosotros en esta jornada únicamente vamos a hablar del trabajo, dentro de las peores formas de trabajo infantil, que están determinadas a través del convenio 182 de la OIT, nosotros vamos a trabajar únicamente el trabajo considerado trabajo peligroso, por las condiciones o por la naturaleza de la tarea. Porque el resto de las otras formas consideradas dentro del convenio, son en nuestro país situaciones ilícitas, están penadas por la ley. Tráfico de personas, utilización de niños para conflictos armados, utilización de niños para elaboración, distribución, comercialización de pornografía, bueno, ni que hablar, utilización de niños para la esclavitud. ¡Suscríbete al canal!